a tono con el automovilismo, metimos un pescar, ahora liberamos la pista y vamos a ver si Agus nos está escuchando. ¿Todo bien Agus? Bien, ahora sí te estábamos escuchando, ya solucionamos todos los problemas. Cualquier cosa Gustavo si me avisás, pero bueno, aparentemente ya está todo en orden para que podamos charlar y compartir con los oyentes esta comunicación con Agustín Martínez, como decíamos, ayer le tocó su primer triunfo en el TC Mouras. No sé si querés que primero hablemos de la carrera o del asado que tenemos que coordinar, no sé qué te queda más cómodo. Cualquiera de los dos. Bueno, vamos a ir un poquito con la carrera y obviamente repasar tu trayectoria. Sabés que acá en Nuevo Llá mucha gente está pendiente por lo que ha sido Omar y obviamente todos esos hinchas se han trasladado para vos. Bueno, ¿cómo te sentiste ayer? ¿A partir de qué momento empezaste a pensar que iba a ser un buen fin de semana? Desde los entrenamientos, porque empezamos bien el primer entrenamiento quedando ahí primero y después en todo el fin de semana anduvimos bien y la verdad que el equipo nos dio un autazo que el cual nos pudimos arreglar para sacarnos la victoria. Vos no habías corrido nunca ahí en San Nicolás. Si habías ido el fin de semana anterior cuando hubo TC. ¿Cómo te sentiste en el autódromo? ¿Te gustó? ¿Enseguida le tomaste la mano? Lo primero costó un poquito porque era después de seis meses que no tocaba el auto. La verdad que costó ahí unas cinco vueltas, seis, para poderme adaptarme de nuevo y nada. Costó un poquito para que entró. No, pero no se notó que costó mucho, te debía decir, porque menos mal que costó. Sí, a lo primero sí, después ya que hicimos el primer entrenamiento y anduvimos bien, tocamos alguna parte del auto para seguir mejorando y nada, feliz con el trabajo que hizo el equipo. Bien. Vos arrancaste, Agu, por allá 2012, 2011 con el karting, fue a lo primero que te subiste con algo con el motor, digamos. Sí, ahí en 2011 hice una o dos fechas del karting Río Paraná y después en 2012 hice todo el año completo. Ajá. ¿Te acordás cómo le dijiste a tu viejo que querías correr? ¿Lo pensaste mucho antes de decirle? ¿Cómo fue eso? No, fue el que ya me quería tirar arriba del karting. Ya de antes veníamos probando con un karting viejo y nada. Después del karting empezamos con los formulitas y ahí el cual logramos un subcampeonato y después ya el año pasado comenzamos con el auto. Ajá. Y le fuiste tomando el gusto, obviamente, vos naciste en los autódromos, iba todos los fines de semana por todos lados, encima en esa época tu viejo corría en varias categorías, así que estaba siempre en los autódromos. ¿Cómo le agarraste enseguida el gusto una vez que te subiste al karting o te llevó un tiempo y a veces lo hacías con ganas y otras veces con no tantas ganas? ¿Cómo fue? No, siempre que había una carrera tenía ganas de subirme arriba de un karting todos los días y nada, una vez que se pudo no me quise bajar más del karting ahí. Y nada, hicimos muchas pruebas ahí cuando la primera vez y ahí cada vez le fui agarrando más el gustito a los karting, a los autos, a todo. Sos de ir al taller ahí durante la semana y si sos de ir, ¿qué es lo que te gusta hacer o a qué le prestas más atención? Eh, esto, el último año, va, el último año no iba casi nunca porque con el estudio y todo eso se me complicaba y si iba, iba donde estaba mi auto a ver qué hacían y todo. Ajá, pero sos de meterte para aprender un poco de mecánica eso o no te enganchás tanto? Eh, no, sí, sí, soy de preguntar cosas de mecánica todo para aprender un, cada día un poquito más y, y nada, ya de chiquito vengo preguntando alguna boludez y otra no. Bien, y vos estás ahora en el último año del secundario, obviamente con todo esto un año bastante particular, tu idea es empezar a estudiar algo que no tenga que ver con el automovilismo o meterte de cabeza un par de años en los fierros? Y por ahora no pensé en casi nada, lo único que pensé fue algo con los autos, algo con los fierros, eh, no sé, alguna, algo automotriz que eso me llamaba la atención. Bien, eh, durante la, la competencia Agus, eh, más allá de lo que fue la alargada que por ahí fue un par de vueltas que iban bastante apretados, después pudiste hacer una, una diferencia, este, tranquilizadora. Ahora, ¿qué opción preferís si tenés que elegir? Eh, ¿tener una diferencia o ir todo el tiempo con un auto pegado atrás que, que tenés que estar, eh, con la atención al ciento por ciento? Eh, para cualquiera, eh, creo que elegiría, eh, tener una distancia más o menos de dos o tres autos del de atrás, para estar más tranquilo y todo, y poder ir a su ritmo y hacer una final rápida para, sí, el de atrás no tenga chance, en, 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 en adelantarte. Claro. Porque si lo tenés ahí siempre atrás, eh, eh, te complica toda la vida. Uh-huh. Eh, ¿hay momentos para, para disfrutar durante la, la carrera? Este, no sé, en una recta larga, por ahí, hay momentos que vos podés disfrutar, decir, mirá que bueno, o sea, voy tranquilo en esta carrera, o, o te concentraste, que, que no, no hay momentos para, para el disfrute? Eh, no, siempre, o sea, cuando estoy arriba, siempre estoy concentrado, mirando el espejo, todo, a ver dónde viene el de atrás, eh, va a esto en mi caso, eh, eh, nunca pienso, eh, en, en, en el momento, que estoy ahí primero, y, y, nada, no lo disfruto para nada. Y, y, y bueno, ya, ayer, este, hubo algún momento, eh, o en qué momento vos dijiste listo, ya está, la carrera esta no, no se me escapa, es mía. Y, 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 y después del pescar, como, faltando dos, tres vueltas, eh, vi que el de atrás flojó, eh, el ritmo que, que fue más tranquilo, y, nada, ahí ya, empecé a, empecé a cuidar más, y no pasar, ni en todo eso, eh, así ya tener, eh, la victoria más o menos asegurada. Claro. Eh, obviamente por esta pandemia, ayer en el circuito, o sea, estaban los pilotos, y mecánicos, y dueños de, de equipo. Una vez que, que te bajaron la bandera a cuadros, y, y llegaste a los Vox, ¿con quién te hubiese gustado, con quiénes te hubiese gustado abrazarte? Ah, y, primero, con la familia, que siempre está ahí apoyando, y después, con todo el equipo, pero, por todo esto, fue medio, eh, no sé, no sé cómo decirlo, no fue tan alegre, por así, es decir, y, y, nada, eh, pero, se vivió casi lo mismo que, que una carrera normal, eh, toda la alegría era la misma. Claro. Este, da la, da la sensación, Agu, que, que llevas con bastante naturalidad, digamos, lo, lo que genera el apellido Martínez dentro de, del automovilismo. Eh, ¿es así, o hay días que te gustaría, que no se sepa que sos el hijo de, de Gurí Martínez? Eh, en general, eh, no sé, nunca me hicieron esa pregunta, eh, un poquito las dos me gustaría. Hay días que por ahí sí, y otros que no. Eh, sí, por ahora, eh, hoy me gustaría no ser el hijo del Gurí, porque, por las notas y todo eso, que, más o menos, no me gustan tanto. Claro. O sea, te estamos rompiendo las bolas, pero bueno, pero disimulalo, o sea, que no se note. Exacto. Escuchame, eh, justamente, eh, esto de, de, que vos decías, de, de ser el hijo de, y de las notas y todo eso, eh, hablan con, por ejemplo, con tu hermana, que le pasa lo mismo, más allá de que ella no, no esté volcada en el automovilismo, pero hablan de eso, de, del peso que tiene el apellido de ustedes? Eh, no, casi nunca, ahí es como, para nosotros es como una familia normal, que tiene, no sé, su familia ahí, el trabajo, sería una, para mí es una vida normal con, con un papá, mamá, una hermana, que, que como cualquiera, otro, otro, otra familia. Claro. Este, por ahí, si lo notas más, eh, obviamente, o deja de ser normal cuando, cuando van a algún autódromo y, y se acerca, este, obviamente, los, los hinchas. ¿Recordás? Este, por ahí alguna situación de algún hincha en un autódromo, o en cualquier lado, que, que te haya sorprendido y que vos digas, ah, pucha, qué, qué loco este tipo, no sé, este, si te mostró algún tatuaje, algo que se haya hecho de sobre tu papá si acá en paraná en la plata en el 2015 cuando ganó el campeonato mi viejo ahí están todos los hinchas algunos todos tatuados otros con un falcón igualito había cada hincha que era único hay algún piloto que vos le prestabas atención en las carreras más allá de que cuando iba obviamente veía lo que hacía tu viejo pero algún piloto que te gustaba ver y prestarle atención a cómo manejaba y no sé capaz que el año si no el 2017 canapino como remontó la final largando más o menos de atrás y adelantando autos así se llevaba el título pero no soy mucho de de mirar al otro piloto y ver lo bueno que tiene claro ayer no sé si lo pudiste ver cuando vos estabas terminando cuando terminaste la carrera que le hacían una nota a tu papá y él decía bueno esto no no se compara con nada este han ganado muchísimos pilotos con con el equipo pero esto no esto de Agustín no se compara con nada que 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 te dijo él cuando cuando se encontraron que charlaron a ver la nota la vi después la escuché eso es porque por la familia y todo eso me imagino yo que está emocionado ver al hijo andar bien o o no sé como que se repite la historia digamos porque este tu abuelo digamos lo lo vio correr y obviamente lo vio iniciarse en el automovilismo y ahora él este digamos repite la la historia con con vos este es como que se sigue alargando la la cadena de los martínez en el en el automovilismo eh sí va eh antes me contaba en mi ojo que hasta correron junto una carrera de fórmula creo ellos dos sí y nada eso eh a mi punto de vista eh se ve lindo como comparten el mismo deporte y y nada eh cuando corrí una carrera en karting con él me me le quería ganar a él antes que cualquier otro claro este y y te gustaría poder repetir eso que hizo este tu papá con con tu abuelo con Enrique poder hacerlo con 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 Omar o de pincharlo por ahí decirle papi dale ponete afinate un poco y ponete y subite una carrera para para correr los dos la misma categoría ¿te gustaría? ¿sería un lindo sueño? eh sí estaría bueno eh que corra una carrera ahí en el Moura o o no sé en cualquier cosa y correr los dos juntos eh capaz que capaz que a todos le gustaría eso y nad y ness más o menos físicamente ahora no le estaría ayudando un poco y quedan medio vago Bueno , entonces presionarlo para que sea ahora y lo agarrá medio medio fuere estado y capaz que que terminás adelante eh eso es todo bueno Agu te voy a hacer la última antes que ya te nos vayas ¿pensás seguir como tu papá, o sea, correr toda la vida con Ford o vos no te cerrás a una sola marca? sí o sea estoy con Ford y Ford no cambiaría nunca no me iría a otra marca si para un pase a un TC Pista me obligan a ir con cualquiera de las otras tres, no sé sería Torino que pareció el Ford bien, ¿con Chevrolet no? no bien bueno te preguntaba hoy ¿tenés la copa ahí o quedó en el taller? sí, está acá al lado a ver a ver si la podemos ver ahí está espectacular ¿va a quedar ahí en en tu pieza o? va a quedar acá en mi pieza lo más probable o al lado del del Simu que estoy casi siempre ahí ah bien a ver, mostrala mostrala un chiquito que ahí nos piden hay gente que la está mirando a la transmisión por YouTube ahí está el simulador el otro día lo hablábamos con Nico Girardi acá que estuvo en el programa ¿te sirve de mucho el simulador o es más que nada o sea entretenimiento y bueno conocer un poco el circuito? y que ahí depende el tipo de simuladores ajá hay algunos que te hacen más fuerza que otros y otros que son básicos que es para entretenerte claro por ejemplo yo me compré ahora en julio junio en la pandemia me llegó el simu que que con eso me hacía toda la fuerza del auto todo y pude entrenar bien con eso claro bien aparte de eso este ¿hacés algún trabajo físico especial para para las carreras? ¿algún entrenamiento particular? sí voy al gimnasio los martes jueves y me faltaría salir a correr nomás pero bien la parte aeróbica me falta la parte aeróbica pero no soy de eso muy bien bueno estamos hablando con Agustín Martínez como decíamos el fin de semana logró su su primer triunfo en el TC Mouras este la verdad o sea vos te pones nervioso con la nota yo lo que me está haciendo esta nota es hacerme me hace sentir muy viejo porque en el año en el año 98 le hacía la la nota a Omar este estaba con Patricia me acuerdo por estaba rumbo a su primer título en el TC 2000 y ahora estoy haciendo la nota con el hijo que ya ganó encima no es que nació ahora ya ganó ya tiene 17 años así que me siento un viejo choto Agu si varios años pasaron vos no estabas ni en los planes imagínate en el 98 ni cerca Paulita capaz que hay cerca que nació en el 99 así que bueno este bueno Agu muchísimas gracias por el contacto este espero que no hayas transpirado mucho y bueno después vamos a a coordinar el asado este cuando cuando se abra un poco más la esta pandemia y podamos movernos tranquilos dale gracias a ustedes y le mando un saludo a todos un abrazo muy grande era la la palabra de Agustín Martínez este como decíamos ganador del TC de Mouras este fin de semana en San Nicolás lo tuvimos allí en vivo con pudimos ver la copa y charlar con él de de esta carrera obviamente incipiente este en el automovilismo el hijo de un apellido muy pesado este no debe ser fácil para él pero bueno como decíamos lo lo va llevando con con naturalidad con bastante naturalidad este a pesar de todo nos vamos a a una pausa Agu está escuchando todavía pensé que pensé que había cortado ya ahí está bueno cabezón listo muchas gracias ahora ya te dejamos libre un abrazo muy grande para vencer el coronavirus hay que seguir estos tres pasos